6 días tenis me llevo la cajita y la radio imagínense estas dos cosas por 10 lucas fue la radio en 7 y la cajita en 3 yo voy a dejarlo en el puesto y salimos a dar una vuelta de nuevo muchas veces aquí en esta feria me gusta mucho porque muchas veces me va mejor comprando que vendiendo se compran buenas cosas y ahí estamos, ahí está la cajita ahí está la radio y aquí nos pusimos ya pusimos todas las cosas trajimos cervecitas para más rato revistas por allá mira trajimos lotes de cassette que compramos ayer y allá está mi viejo y andamos con el vato y aquí llegó el café y la empanada como se le acercan todos aquí porque el frío está fuerte empanadita y cafecito queda mejor chiquitito pero bonitas ya está aclarando ya está saliendo el sol eso es bueno para poder ver mejor ver lo que hay en el paño en los paños que es lo que hay en venta y acabo de escuchar que se viene el agua se viene la lluvia la próxima semana no se lo juzgan ahí me tembuey a los pajaritos se están levantando recién y mira todo el color del atardecer o sea del atardecer del otoño perdón mira mira que lindo los colores del otoño como van saliendo esta es la época favorita mía del año me encantan estos colores que da la luminosidad que se da en la tarde en los amanecer las tonalidades que hay en los distintos árboles en el follaje mira el álamo el álamo que está al fondo de un color en un lado de otro color en el otro a mi gusto personal mío propio el otoño es mi época favorita que agradecido y feliz que estoy de poder estar vivo viviendo un otoño más tengo derecho a vivir en un entorno sin basura mira que bien y aquí esto se llenaba de basura se nota que han hecho unos cambios aquí en Peñalolén arreglaron las calles en las plazas pusieron juego este pasaje también es bueno entretenido vean todos los monitos colgando que se ven entretenidos ahí arriba los monitos y acá vamos viendo vamos viendo todo lo que hay qué buena que es esta feria mira ahí se vendió un candelabro ¿cuándo está el candelabro? 5 lucas así como está permiso ayayayay si está si chuta está ahí 5 lucas esta pieza esta pieza ahí abajo ahí se desarmó con cuate sigamos mirando a ver estaba bonito el candelabro pero me desanimó que estaba desarmado pero estaba súper lindo y 5 lucas era un regalo o sea tú lo armás y lo apretás abajo yo pediría 25 30 lucas por ese candelabro pero no tengo ganas de estar arreglando cosas me van a ocuparlas tal como salen o tal cual mira aquí me encuentro con un amigo tiene esta radio sony funcionando con casetera en 25 lucas está buena ochentera está bonita los minicomponentes que bueno está bonito miren Defender mira los aciertos que está acolchado está bonito muy lindo y ahora vamos aquí con este compadre el Chucky y compré una radio entonces la vamos a cargar y nos la llevamos el Chucky ah me está enfocando el caballero que dice que yo soy fácil va a ser nomás caballero de este ciclo bueno yo le pedí primero no usted primero porque se cree toda la misma no maldito no maldito no maldito jajaja 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 estás bien conocido aquí ven ven poneme acá acá subi 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 ahí ahí está tígate ahí nomás 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 que le pegan los dos le pegan la mitad sí porque ya vengo pasó el peligro pasó el peligro pasó el peligro aquí puedes caminar pedazo bueno un día se paró con los dos caray casi lo cagaron oiga ¿cómo le dicen a usted el Chucky? el bello Chucky ¿y por qué es Chucky? porque bien nací de Chucky hola papito estaba con tus brazos hola maestro no está tanto 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 vez que ciego capea más ahora no ya no ya 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 y no llegamos a sentir y no habrá más de sentir y la gente y no hay nada y no puedo dar la vida y vuelvo a sentir y no habrá más de sentir que fue una realidad y no hay nada 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 no hay nada de ahí está lo que se compró mira esa es una radio goldman con tocadiscos está hermosa está como nueva está impecable este esta radio acá philip también que después me di cuenta cuando se hizo de día que estaba rota no había dado cuenta aquí que el dial estaba quebrado así es que bueno igual igual está barata 7 lucas igual estos cigarrillos mira lucky strike están sellados antiguos originales se los comprendí en luca la cajita de ésta que tiene aquí un detalle que le falta el pasador pero no es nada está muy linda mira la por dentro como ve realmente bonita y ésta me costó 90 lucas una joya muy bonita y te dejo el mar este lente se me perdió la tapa que lo protege así que vamos a buscar eso vamos a aprovechar de dar la última vuelta a ver si encuentro una tapita que me diga 55 y las ventas donde estaba muy buena hemos vendido re poco pero como les dije al principio a veces son mucho mejores las compras estamos mejor las compras que las ventas hoy día así es que eso lo vemos aquí porque uno puede venir comprar vender convertir lo que le llamamos aquí uno convierte yo convierto 10 lucas en 20 20 las convierto en 50 y así se gana platita aprendes mucho conoces gente todavía no encuentro súper súper entretenido creo que es de lo mejor sigamos viendo a ver si pillamos una tapita para el lente nada nada de eso y aquí hay cassettes música ropa más ropa más ropa y por acá zapatos un celular unos autos vamos viendo vamos viendo a ver acá unos ojos locos ahí acá más cassettes cositas adornos de todas increíble como aquí en peñarolén hay una cultura en torno al reciclaje al reutilizar cierto hay mucho carrito de reciclo de gente que se dedica a sacar en las casas las cosas cuando por ejemplo quieren limpiar una casa y sacan todo sin discriminación y después lo venden acá en las ferias esto es un tema oye muchas gracias a la gente que siempre me me recibe y me encuentra con mucha buena onda un saludo a Javier con quien estuvimos hoy recorriendo las ferias mira aquí está bonito esto mira antiguos son como de puertas así van en las esquinas en que se avisa la aldaba para para cerrar es bonito 40 lucas le ha dejado al hombre no me quedo plata me quedaron 10 lucas están buenas por 40 lucas las compraría falta la plata no vamos a donde el tuki tuki a dejarle dos luqui luqui mire que adelante me vino a hacer el flete y no yo no tenía más dinero y le dije pasa la vuelta y no ha pasado así que ahora yo voy a dejárselo y aprovecho de mirar más cosas y mostrarles a ustedes también como se vive aquí en la feria de Peña Loren en este otoño 2024 ¿de cuál? mira, mira implementa de que tú tienes que pagar tres niñas que se parecen y a donde iban las películas claro ahora la tengo de una boleta una boleta mira las Nike antiguas un microbando antiguo Santiago desde el aire mira que está interesante este legrado bueno chico Santiago ¿cuánto está este? tres luquitos nomás para hacer que Santiago es un chico es un chico es un chico ¿y dos luquitas lo dejé? cómale cómale dos luquitas me lo dejaron barato barato buscar detenidamente de repente en los grupos de lentes se encuentran lentes buenos con marcos de oro a veces mire este casco está bonito el casco ya ahí está no venden Michelin jajaja no vamos a la viga oiga ayer fui hacía más de 10 años que no vivía teniendo que grúa ah ya mire pero uno vive una cosa chuta es que a veces son 10 y 10 yo tengo todo tengo que rematar porque voy a hacer una este garacho la presentación sirve como para adornos en los restaurantes 10 lucas te hace 10 lucas 10 lucas venimos llegando ganémoslo de aquí volvimos miren lo que fui a buscar una motito una motito para poder salir a a grabar para poder moverme más rápido salir a hacer fotos no genial que bacán habemos motito para para disfrutar y aquí estamos vendiendo yo soy pero muy bueno va a hacer negocios y mi don es hacer negocios mira esta moto la vendieron en 800 lucas ya ¿saben cuánto? la terminé comprando en 380 lucas 380 lucas mira un un regalo por esta moto y mira que está bonita ahora lo malo sí que cargándola pasé a llevar el foco y no sé cómo ponerlo ahora este iba aquí no sé cómo eso estaba en 60 una art deco 380 lucas de 800 la bajé a 380 lucas hasta yo me sorprendo a veces de de estas capacidades de negociación y convencimiento no sé cómo lo hago jajaja mira el neumático es impecable como nuevo ha atrasado un año tiene un parte un parte en el estado que está yo creo que debe estar funcionando fíjate que mira se saca el tocadisco viene con una viene con una aguja de repuesto tiene su aguja ya yo creo que esto va a llegar a la casa hoy día lo voy a enchufar y va a funcionar una joya sí una joya para matizar la mañana la tarde ya ya va a deciros incompletito italiano mi prima se la compró en 5 lucas chucha esas sí que son buenas puta buen ¿cuál es la mía? pero mi abuela no cacha no cacha le dio 5 lucas hace años yo así puta la vendió en 500 imagínate y estaba funcionando si es que no es chai es que yo le doy es que yo le doy estaba quebrado era una de esas con corneta chai de bronce de bronce imagínate barato y la lo pasa es que esta buena loco le cobre y que tuviste tu que no se la compraste tu es que nunca pensamos que iba que iba a adelantarse iba a hacer eso pero la compró se la compró para que? para venderla se adelantó a la jugada? es que para venderla si viera que esa abuela es una rica yo no se hubiese comprado pero la mantengo la conservo claro si es una cosa de mi abuelo exacto no sé está acá Santiago y ahora tu pollo quieso para armonizar la tarde o el comienzo de tarde pollo queso de lo mejor, junto a la cordillera que se asoma ahí, se alcanzan a ver los altos picos de la cordillera de los Andes de fondo la cordillera de los Andes preciosa la cordillera miren acá el fenómeno de la recogida ya empezó acá vienen, estas son las cosas que guarda la gente en las bodegas y las tienen guardadas por mucho tiempo y después ya no pagan y ya hacen los dueños de bodega, pescan botan todas las cosas y la gente viene y las recoge el que quiere se puede llevar las cosas que quiera porque están todas botadas y esto se llama, se conoce como la recogida y se produce cada vez que se termina la feria y todos los que están acá, acá el que quiere pesca yo le ayudo a sacarlo para que lo pueda sacar estaba diciendo que todo esto es la recogida ¿si o no? el que quiere se lo lleva nomás justamente ahí vecina déjenme sacarle estacos todo para acá ¿está grabando? ¿qué? mira que lindo el escritorio que lleva jajaja está bonito, ¿vió? son de peña y venimos las pelas buena tal cual mira que le vaya excelente ¿eh? qué cosita y aquí todo muchachos como les digo es se agarra el que necesita lo toma y se lo lleva vamos a ver qué es lo que hay a ver lata aquí ando buscando mira esta silla me va a decir que esta silla está en mala tan buena esta silla ¿está buena esto? está buena está impecable ¿está para el pautum? también pautum y aquí hay otra mira esta me la llevo yo para la Agustín jajaja está buena mira esas son terrible buenas pura lana pura lana pura lana está buena esa esas las compran hasta el kilo una reviria sí está muy buena esa hermano pura lana ya muchachos nos vemos tenemos todo cargado ya terminamos acá toda la gente se fue también recuerden que donde nos ponemos nosotros es aquí en el afluente con el arroyo en toda esta esquina nos ponemos les prometo que voy a salir más seguido a esto de grabar ferias comprar vender que a mí la verdad me va súper bien en esto a veces ando pasando necesidades económicas de puro pájaro no pero bueno nada se pierde en intentarlo y darle también un poco de satisfacción al goce al disfrute a la dicha y hacer las cosas las cosas por gusto más que por plata pero está bien suficiente ahora hay que volver a trabajar ya chau muchachos muchas gracias que estén muy bien un saludo a todos ustedes que siempre me acompañan para los que me han preguntado cómo estoy y qué pasa que están preocupados por qué no subimos videos acá estamos muchachos acá estamos vivitos y coleandos nuevamente y próximamente en moto de nuevo ya nos vamos chavitos que estén bien mañana me corto el pelo chavitos 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 Gracias.